Hola que tal de nuevo amigos, amigas, señoras, señores, esperando estén bien o muy bien, mandándoles un saludo fraterno a todos ustedes que me ven en Estados Unidos, en México, Centroamérica, Sudamérica y Europa. Mil gracias de veras por ver mis videos, por sus likes, suscripciones y sus comentarios. Y como vuelvo a reiterar, mi agradecimiento a Loss Van Rampa, quien después de tres meses y medio es el primer suscriptor de mi canal, o persona que ve mi canal, que me hizo favor de enviarme mi primera donación económica, la cual para mí es una burbuja de oxígeno. Mil gracias Loss Van, mil gracias a todos ustedes, los que no puedan hacerme una donación, no se preocupen con ver mis videos, sus likes, suscripciones y comentarios, también me están ayudando. Entonces yo sé, soy una persona realista, soy una persona que por lo mismo del desempleo y la situación, como nos las puso el prianismo, en la cuestión de empleos y además también en la cuestión de salarios, que es ridícula, casi inexistente, es una situación que por lo mismo yo les agradezco realmente a todos y a todas ustedes. Pues como ven amigos y amigas, la cuarta transformación, créanme que va a venir a mover muchas galleras. Tantas dependencias acostumbradas bajo el régimen prianista, llamado también neoliberal, o como yo le he llamado en tantos videos monárquico absoluto, porque se manejaron como reyes, se atendieron como reyes y el pueblo, ni nos conocieron, ni nos tomaron en cuenta, lo mismo que la soberanía del país, la paz, por tanta violencia, desapariciones, todos estos casos tan realmente, tan lamentables que nos trajo este gobierno durante 96 años. Y recordándoles amigos y amigas, recuerden, la cuarta transformación empieza oficialmente el primero de diciembre, la cuarta transformación se compone de seis años, esa cuarta transformación por supuesto nosotros el pueblo, la podemos extender por 100, 200 y ojalá sea por 500 años, dándonos ese progreso y ese bienestar y ese cuidado a la soberanía que tanto necesitamos, tanto nosotros, el pueblo, así como la soberanía del país. Entonces recuerden que todas las promesas de Andrés Manuel López Obrador se van a cumplir, todas las promesas de campaña. Recordar que hay muchas cosas que también mucha gente en diferentes poblados, municipios, comunidades, también están demandando, pero la situación de banca rota que dejó el prianismo en nuestro país, por tanta robadera, por tantos malos manejos, precisamente es algo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en seis años no va a poder cumplir con esas demandas, pero sí va a poder cumplir con todas las promesas de campaña. Hay que tener esto muy claro, hay que estar muy conscientes, hay que platicarlo a las personas que conozcan, o inclusive a las que no conozcan de manera respetuosa, no hay por qué ponernos agresivos ni violentos, siempre una persona que guarda el temple, que guarda la compostura, que demuestre educación, créanme, suenan más fuerte así sus palabras, que gritando, agrediendo, diciendo groserías, y también de antemano, esto va para los priambots, que por ahí siguen, yo me los he encontrado, me los sigo poniendo en su lugar, de esta manera que les digo educada, diciéndole que ya, que qué lástima para ellos, que su corrupción ya no va a existir, que su rascadera de panza tampoco, o sea, le pongo cosas así que sabemos que manejamos los mexicanos, y que siempre las podemos manejar en ese tono, y además seguimos diciendo lo que hay que apuntarles. Dejan Bancico, funcionarios anticipan del Banco de México, funcionarios anticipan jubilación para evitar recorte o eliminación de su pensión, prevén que 200 trabajadores buscarán oportunidad en la inversión privada o en el extranjero. Fuentes del Banco Central confirmaron que el retiro anticipado, se está dando sobre todo en los altos mandos, porque son los que tienen una larga trayectoria, los dinosaurios que también en nuestro país le han hecho tanto daño, así como Romero Deschamps, el jefecito, rey del sindicato de petroleros, que también, qué bárbaro, se sirvió, no con la cuchara grande, se sirvió con una canasta el señor. Porque son los que tienen una larga trayectoria, y los que han acumulado experiencia y talento en la institución encargada de la política monetaria. Esto recordando, hay que apuntarlo, Andrés Manuel López Obrador le va a dejar toda esta gran responsabilidad, que debe de ser muy bien manejada, para que no haya devaluaciones. Repitiendo, habiendo un gobierno y dependencias honestas, honradas, que realmente se manejen con valores, principios y ética, que sí es posible, aunque usted no lo crea, mexicano y mexicana, así es como las cosas pueden salir avante, así es como se puede cuidar la soberanía, y la cuarta transformación en general, trae todos esos valores. De acuerdo con el esquema de jubilación del Banco de México, un empleado tiene derechos y acumula 90 años, sumándose a edad y los años trabajados en el Instituto Central. Cartas de despedida. Quien fuera director general de Estabilidad Financiera Pascual, Doherty, Madrazo, con 60 años de edad, y 30 laborando en el Banco Central, fue uno de los que tomó la decisión de anticipar su retiro. Odoherty, además del cargo que tenía en el Banco de México, se desempeñaba como secretario ejecutivo del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, que preside el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el cual participan el gobernador central y los subgobernadores. El Consejo de Estabilidad se creó en 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón, además, a raíz de la crisis financiera de 2008, después de la quiebra de Lehman Brothers. Es decir, está retirando el capital humano de mayor rango y valor curricular del Banco Central, mientras que las nuevas generaciones que se están formando en el Banco de México, viven con incertidumbre sobre el futuro laboral, en sueldos y prestaciones que pueden perder. Yo vuelvo a decir, ¿cuál incertidumbre? Políticos, personas que trabajan en dependencias, esto es muy simple. Poner sus pies en la tierra. Vivir con realismo. Vivir realmente por la cuestión de querer aportarle mucho a la soberanía del país para su crecimiento económico y en todos los rubros que se puedan. ¿Cuál incertidumbre? Meterse a trabajar en México como político, en una dependencia, en este país, prianista, por 96 años, con la corrupción y con la impunidad, únicamente hizo a tantos mexicanos y mexicanas pensar en meterse a trabajar dentro de estos rubros únicamente para ganar sueldazos, no para defender la soberanía, la tranquilidad de la economía. Esto es algo que tiene que cambiar. ¿Cuál incertidumbre? Todos los días, los colaboradores se encuentran con la noticia de las cartas de despedida que llegan a los correos electrónicos institucionales anunciando su retiro con el respectivo mensaje de agradecimiento. En la minuta de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de nuestra Constitución Política, la Constitución Política de México, se adiciona el Código Penal Federal que fue aprobada en la Cámara de Diputados el jueves 13 de septiembre del 2018. Se incluye como funcionarios que no pueden ganar más que el presidente a lo de los órganos que la propia Constitución reconoce, autónoma o independencia, es decir, como el Banco de México y el Inegi. Con la incertidumbre que prevalecería antes de que se aprobara dicha ley, cada quien evaluó que era mejor retirarse antes y no después con una pensión más baja como efecto de las eventuales medidas de austeridad. Régimen de pensiones y jubilaciones. Datos oficiales indican que el Banco de México tiene 3,500 empleados activos y 3,000 jubilados, que incluye a los del viejo y nuevo esquema de retiro y a los que están en transición. Tiene un régimen de pensiones que instituyó en noviembre de 1938. O sea, esto tiene 79 años, casi 80. A consecuencia de la creación del reglamento del trabajo de los empleados de instituciones de crédito y auxiliares y reformando varias ocasiones. Hay cuatro tipos de pensiones previstas. Vitalicia de retiro, inválides por accidente de trabajo o enfermedad y para familiares o derechohabientes, viudez o orfandad y a ascendientes para hacer frente a estas obligaciones. Hay un fondo de pensiones del Banco de México con saldo inicial en 2010 de 27,386 millones de pesos pagando pensiones en los próximos 100 años. Aún aplicando el valor del presente de la perpetuidad del pago de pensiones 2,000, 2,110 tiene saldo positivo de 0.1 millones de pesos. Para 2,110 tendrá 20,836 millones de pesos. Las pensiones promedio son de 20,800 pesos. La mayoría son hombres con pensión promedio de 25,900 pesos y las mujeres con 13,900 pesos. Aquí también se ve la situación de esa desigualdad entre hombres y mujeres. Algo que también ahí tenemos que encontrar esa igualdad. Pero todo siempre bajo el régimen de la honestidad, de ser realistas, de trabajar en pro de nuestro México, políticos, gobernadores, presidentes, personas que estén manejando a la cabeza de cualquier dependencia y sus empleados. Eso es lo más importante, no nada más a llegar sueldazos. Aquí les presento rápidamente, amigos y amigas, este es el edificio del Banco de México que está en el centro de la Ciudad de México. Por si no lo conocían, está muy cerca, sino que es enfrente del famoso Palacio de Bellas Artes, donde ahí se hacen exposiciones de arte, de pintura, se hacen óperas, se hacen, inclusive también ahí tocan orquestas filarmónicas. De eso se trata el Palacio de Bellas Artes, que también ha funcionado como un símbolo muy importante para la Ciudad de México. Amigos, amigas, señoras y señores, mil gracias de corazón por llegar hasta este punto en el video, mil gracias por sus likes, por sus suscripciones, por sus comentarios, a este su canal, Toño Visa, donde me he dedicado a traerles notas relevantes, donde me cercioro siempre de que todo sea, si me lo dicen en dos o tres o cuatro fuentes que yo sé que son serias, que son honestas, es una nota relevante y es una nota que merecen ustedes escuchar. Agradeciendo todo eso, requiriendo, siguiendo, pidiendo para la gente que pueda, porque yo sé que no todas las personas que ven mi canal pueden hacerme alguna donación en el sitio Paypal, paypal.me diagonal tono visa con su tarjeta de débito o crédito abriendo su página personal, es un sitio seguro, yo nada más voy a saber su nombre y la donación que me llega y por supuesto que no voy a estar ahí armando shows ni en mis videos ni nada para decir información que yo sé que es privada. Lo mismo cuando, si quieren hacerme una donación económica por medio de depósito bancario, con mucho gusto esa información la paso en mi correo, todo junto, no vayan a dejar los espacios, tono visa arroba gmail con g gmail punto com ahí mándenme directo su correo, no me lo pongan en los comentarios, mándenme directo su comentario ustedes que pueden, ustedes que tienen realmente un deseo firme, serio, formal, de hacerme llegar una donación para comprar mi computadora que está en un valor de 15 mil pesos para regresar a hacer los videos como a ustedes tanto les agrada y a mí también tanto me gusta porque es una manera de realmente hacerlos bien. Agradeciendo, agradeciéndoles, mandándoles un saludo fraterno, por aquí nos vemos pronto y que estén muy bien. Hasta pronto.